Gustavo Bolívar perdería en segunda vuelta si se enfrenta con Galán u Oviedo, dice Encuesta. El Centro Nacional de Consultoría indagó a 454 personas sobre tres posibles escenarios en una hipotética segunda vuelta de las elecciones a Alcaldía de Bogotá. Los resultados divulgados por CMI muestran que un 76% de los consultados si votarían las próximas elecciones y los resultados no son buenos para uno de los tres candidatos que propuso para la segunda vuelta, aunque sin explicar por qué los eligió a ellos y no a otros. El aspirante en cuestión, Gustavo Bolívar, quien se encuentra disputando un cupo a la segunda vuelta, pero que, de acceder a ella, no la tendría nada fácil para ganar, de acuerdo con la encuesta. El primero de los escenarios del balotaje es un posible enfrentamiento con Carlos Fernando Galán, quien lidera las encuestas hasta el momento. En ese caso, Bolívar obtendría un 29% de los votos y el candidato del nuevo liberalismo ganaría con un 52%. Juan Daniel Oviedo es el otro contrincante con el que podría ir a segunda vuelta, quien obtendría 44% de los votos y se las ve con Bolívar, que perdería con 31%. El primero de los escenarios de la Iglesia de San José 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 ¡Gracias!